Respuesta de Evo Morales a la propuesta de referéndum sobre la reelección indefinida planteada por el presidente Arce en su último discurso. El exmandatario afirma que el presidente Arce con su propuesta de referéndum está reconociendo que siempre estuvo habilitado para las elecciones presidenciales, a pesar de querer hacerlo inhabilitar con el pueblo. Sin embargo, Morales reta al mandatario a que se llame a consulta y que ambos se sometan a la misma, pero que incluya la pregunta si aprueban o no su gestión. Yo al saludo felicito al presidente Lucho. Primero reconoce que Evo está habilitado como candidato a presidente. ¿Qué está buscando? ¿Cómo hacerme inhabilitar con el pueblo? La consulta sobre la reelección definitiva o discontinua o continua. ¿Por qué tiene que consultarse seguro? Que Evo está habilitado constitucionalmente. Quiere llevar que el pueblo, haciendo campaña y tanta guerra sucia, que el pueblo diga Evo no puede ser candidato. Está buscando. Si ahora Lucho, presidente, quiere someter al pueblo boliviano mediante un referéndum, Evo puede ser electo nuevamente o no, yo respetuosamente pido que también se consulte al pueblo boliviano cuánto aprueban o desaprueban a Lucho y a David. Es un derecho. Que no tenga miedo, que acepten. Que el pueblo defina. ¿Aprueban o desaprueban? Es lo más democrático. Y que no se escape. Como yo no me escapé, el 2008. Con la de hecho. Y bueno, hay que revocarlo. El revocatorio se ha convertido en ratificatorio. Es una experiencia. La propuesta del referéndum sobre tres o más puntos no resuelve la situación económica del país. No resuelve la carácter familiar. No resuelve el tema del combustible. Sin embargo, después del acto preste mucha atención, el expresidente Evo Morales tuvo una aparatosa caída. Esto al salir de la conferencia de prensa que brindó en Santa Cruz. Más precisamente en el Hotel Casablanca. Evo Morales resbaló de las escaleras en sí, impactando contra el suelo con parte de su rostro, hombro y cadera, como se puede apreciar en las imágenes. El exmandatario en contacto con un medio escrito, reclamó que publiquen las fotografías de su caída. Dijo en sí que por qué sacan eso y que cualquiera puede caerse. También precisó que dos doctoras lo asistieron y lo llevaron hasta el hotel donde según el chequeo que le hicieron, le dijeron que estaba bien. Carlos Romero, ex ministro de gobierno que estaba presente en este incidente, afirma que Evo Morales se encuentra estable de salud y que el incidente ocurrido fue solo un resbalón accidental. Muy bien, muy bien, ha sido un resbalón accidental porque el piso estaba muy enojado por la lluvia, pero afortunadamente no ha sido nada significativo. ¿Qué la clínica de la clínica? No, no, no fue como... No había ninguna consulta en la clínica. Se hizo una valoración, afortunadamente ni siquiera ha provocado un hematoma. No, nada, solamente el golpe muscular. ¡Evo presidente! ¡Evo presidente! ¡Evo no es una sola, carajo! Bueno, pero los chevistas se declaran en estado de emergencia a raíz de este referéndum que podría inhabilitar a Evo Morales de por vida. Se podría ratificar la sentencia 1010-2023 y se podría reforzar la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que ha manifestado que la reelección presidencial no es un derecho humano. Isaac Ábalos dijo que Luis Arce es un traidor, es un oportunista y es un incapaz, dijo. Ábalos le ha pedido al presidente del Estado dejar de joder a Evo Morales ya que le guste o no le guste ser a candidato. Sí, hace años que nos traicionó a Arce. Bueno, ya, bueno, el primer año, el segundo año ya nos traicionó. O sea, aparte que es un traidor, es oportunista. ¿Por qué? Porque se ha puesto a pelear con nuestro líder en vez de ponerse a trabajar por nuestro pueblo querido, que es nuestra querida Bolivia, nuestro país. Yo, ¿sabe qué desearía, querida periodista? Este no tiene capacidad, es un incapaz, debería irse a su casa y dejar de joder. Que no nos joda más a los bolivianos ya. No tiene, miren, esos ministros no saben resolver un problema. Lo que quiere es sacarlo a Evo de su candidatura y de presidente del MAS. Se equivoca. Las fuerzas sociales, le guste o no, y en este momento, quiero decirle a nuestros hermanos que nos están escuchando, que estén en estado de emergencia. Si vamos a tener que mandarlo a su casa, pues bueno, los movimientos sociales no van a ser el de hermano Evo Morales, porque ahorita es para deshacerse de Evo. Nada más, nuestro líder. Pero le guste o no, él va a ser presidente de nuestro país, no nuestro candidato. Más allá de la consulta en sí y cómo vaya a tramitarse, el hecho político detrás de esto es que Luis Arce asume que toda aquella campaña comunicacional que han hecho para intentar mostrar a Evo Morales como inhabilitado se cae. Que la sentencia 10-10 no guarda relación absoluta con la participación de Evo Morales. Que la interpretación de la opinión consultiva respecto a la reelección no guarda relación con la participación de Evo Morales y que por tanto Evo Morales al día de hoy está perfectamente habilitado para participar en los comicios electorales y es a esa candidatura a la que Luis Arce le teme. Porque en contraste con la gestión de Luis Arce está en la gestión de Evo Morales que la gente la recuerda como una gestión que tenía estabilidad económica, crecimiento, donde no faltaban los dólares, donde no faltaba el combustible y donde Bolivia calificaba como uno de los países aptos para promover inversiones en el sector privado. Entonces, eso es el principal temor de Luis Arce. Los otros dos elementos de consulta, yo quiero ser bastante honesta, no creo que sean el centro de la acción política de Luis Arce. El centro de la acción política de Luis Arce es apartar de cualquier proceso electoral a la única persona que pone en riesgo no solamente los intereses económicos de Luis Arce, sino también los intereses políticos de Luis Arce de seguir manteniéndose en el poder a costa de la quiebra y del desfalco económico de nuestro país. Está nervioso Luis Arce Catacora y está asustado. ¿Sabes por qué? Porque hay un acuerdo interno con la derecha boliviana y un acuerdo con la embajada de Norteamérica. Y por otro lado, un acuerdo político, recalgo nuevamente, con la derecha boliviana y con la embajada de Norteamérica. Ha intentado inhabilitar a Evo Morales a través de autoprorrogados y a través incluso del Tribunal Supremo Electoral. Y después ya un ataque a través del tal Davila, ¿no? En tema narcotráfico, quieren inculcar a Evo Morales en Trópico de Coyamb, incluso hasta intervenir. Al llevar a un referendo o lanzar un referendo es tener miedo a Evo Morales. Es que Evo está habilitado legalmente. Y ese acuerdo ya está yendo al tacho por el lucho. Como Ejecutivo Nacional, en este momento, yo quiero decir a mis hermanos del campo, que son de las regiones de todo el país, este momento ha llegado el fin del lucho. Como dijimos, nosotros ahora sí vamos a exigir que se someta a la consulta de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, se aprueba su gestión o reprueba su gestión. Ahí se vamos a apuntar y vamos a exigir. ¿Por qué lo digo esto? Porque el pueblo de Oliana está cansado, está imputado, porque quiere solución en tema combustible. Como él es bonito, lindo, para decir, vamos al referendo, ahora yo puedo decretar un bloqueo nacional. Ahí nos vamos a ver a cara a cara con Luis Arce Catacora. Estoy diciendo clarito, él es tan bueno para decretar un referéndum que quiere llevar adelante solamente para perjudicar a Evo Morales, ahora nosotros también podemos decretar un bloqueo. Nos vamos a ver en las calles con el cara a cara, porque no está resolviendo el tema combustible. Ante la propuesta presidencial de realizar un referéndum, el libismo considera que la reelección continua o discontinua debería modificarse en la Constitución a través de una asamblea constituyente y no así en un referéndum que además reconoce que Evo está habilitado para ser candidato. Continua, descontinuidad son temas que se tienen que incluso en su momento tratar dentro de lo que es ya de una situación de la asamblea constituyente. El tema lo que es incluso la continuidad de la descontinuidad ya está dentro de lo que es la 168 que está ya incluso ratificado, está ahí en un artículo de la Constitución Política del Estado. Con esto lo que están reconociendo es que el compañero Evo Morales Aima legalmente constitucionalmente está habilitado. La oposición considera que un referéndum es un gasto innecesario considerando que el tema de la reelección presidencial continua o discontinua Evo no puede ser candidato por una sentencia constitucional. le puede dar una segunda oportunidad al patrón del chapare. Evo Morales está inhabilitado y en ese contexto este referéndum incluso va a ser un gasto insulso para el país. El referéndum del 2016 le ha costado a Bolivia 132 millones de bolivianos y no se puede volver a gastar ese dinero sabiendo que estamos en plena crisis económica. Más bien le exigimos al presidente Luis Arce que deje de ser cobarde, que deje de ser frágil y que de una vez por todas haga respetar la norma que dice que Evo Morales no puede volver a ser candidato no podemos darle a Evo Morales un segundo tiempo. Acá depende de ver cuáles van a ser las consultas del referéndum ¿no es cierto? Hay que ver hacia dónde se va a dirigir el referéndum por ejemplo yo no creo que sea necesario preguntar si va a haber una elección continua o discontinua porque eso ya está en la constitución política del Estado en el artículo 168 entonces ¿para qué? vamos a hacer otra consulta pero además ya se ha hecho una consulta con un referéndum S21F donde se ha dicho no a las redes de reelección entonces yo no creo que sea necesaria hacer una consulta en torno a este tema este tema debe estar cerrado el que es presidente puede ser una vez más presidente de forma continua y nunca más ahí está pues la alternabilidad si no vamos a tener dictadores como el caso de Venezuela que quiere perpetuarse o como fue el caso de Bolivia entonces yo creo que eso es importante no creo que amerite un referéndum para ese tema porque ya ha habido el referéndum S21F en un gran diálogo nacional se resolverán las tres preguntas para definir la subvención a los combustibles la reelección y los escaños parlamentarios así lo informó el ministro de justicia preguntas que deben pasar el filtro del tribunal supremo electoral y el tribunal constitucional plurinacional Lima dejó entrever la posibilidad de que la convocatoria sea por decreto supremo se están haciendo los ajustes al procedimiento para que no existan vacíos legales que impidan la realización del referéndum la autoridad afirmó que este referéndum será respetado no como lo hiciera señaló Evo Morales con el realizado el 21 de febrero de 2016 queremos escuchar al pueblo y queremos la mejor salida para que se aplique este referéndum y no sea como el del 21F que llevó a votar al pueblo boliviano y terminó con un presidente que no respetó esa decisión nosotros queremos un referéndum en el que se cumpla lo que el pueblo boliviano diga la reelección presidencial esta consulta que es de naturaleza constitucional representa una decisión de fondo sobre esta institución de manera que ambiciones políticas personales no dañen nuestra economía ni afecten la convivencia pacífica en nuestro país quienes tienen tanta angurria de poder y reclaman candidaturas a las buenas a las malas que están dispuestos a convulsionar bloquear y estrangular nuestra economía no pueden tener la última palabra el pueblo debe definir con su voto una salida constitucional que cierre definitivamente toda posibilidad de utilizar este tema para enfrentarnos entre bolivianos por lo tanto ni el referéndum de reforma constitucional del artículo 168 el 21F ni la sentencia constitucional 1010 están en duda o son desconocidas esta consulta está dirigida a que el pueblo boliviano defina sobre la reelección por una sola vez de manera continua o descontinua y le dé certeza certidumbre que los políticos escuchen al pueblo en esta temática si hay una determinación que se tome respecto a la reelección en el país va a ser el pueblo boliviano el que la defina porque queremos evitar confrontación bloqueos y estrangulamiento a la economía este país necesita estabilidad necesita que los bolivianos trabajen y estén seguros de que no va a haber una desestabilización a partir de personas que andan amenazando con hacer arder el país le estamos dando la palabra al pueblo boliviano para que cierre esta discusión definitivamente según Lima no existen cálculos políticos con la realización de este referéndum que ratificó se realizará el mismo día de las elecciones judiciales entre noviembre y primeros días de diciembre cuestionó a los sectores sevistas y recordó que ni la sentencia 10-10 de 2023 que establece que la reelección no es un derecho humano ni el referéndum del 21 de febrero de 2016 dejaron de estar vigentes quien no quiere escuchar al pueblo boliviano quien está dispuesto a pensar solamente en el mismo es una sola persona se llama Evo Morales y no lo escuchan porque él solamente le miente al país si decía que el pueblo estaba pidiendo que venga que ahora escuche al pueblo el principio que estamos llevando es el de la democracia el de escuchar al pueblo y gobernar en base a lo que dice el pueblo la única regla el único principio que quiero transmitir es que el gobierno del presidente Arce va a escuchar a su pueblo vamos a blindar ese referéndum para que se cumpla para que no sea una repetición del 21 de febrero que al final no fue cumplido por Evo Morales el referéndum que va a organizar este gobierno va a estar blindado jurídicamente le va a dar certeza al país y va a escuchar al pueblo boliviano si ahora Lucho presidente quiere someter al pueblo boliviano dentro del referéndum Evo puede ser electo nuevamente o no yo respetuosamente pido que también se consulte al pueblo boliviano cuanto aprueba o desaprueba a Lucho y a David tras estas declaraciones Evo Morales quien desafía al presidente Luis Arce a agregar en el referéndum una pregunta para determinar si la población aprueba o no su gestión el ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Adalberto Ticona califica la posición de chantaje un chantaje que no tiene ni fundamento el hermano presidente está cumpliendo su mandato está gobernando con su pueblo dejemos gobernar y producto de esos cinco años de gestión habrá pues una evaluación chantaje cobarde de lo que ellos ahora pretenden Ticona se verá que Evo Morales está preocupado Evo Morales ahora sí evidentemente se ha mostrado la cara de preocupación porque tiene miedo al voto del pueblo cualquier referendo a un líder lo ratifica o le expulsa así de concreto blanco o negro en este caso Evo Morales el gran perdedor porque está ahora en manos del pueblo y no de un capricho ni tricuñuela jurídica que ellos quieren manejar ni mucho menos amenazas y amedrentamientos a la población que tanto daño nos hizo nos sometamos al voto del pueblo y le emplazo al hermano Evo Morales que se someta al voto del pueblo las declaraciones surgen después de que el pasado 6 de agosto el presidente Luis Arce planteara la realización de un referéndum para definir tres temas entre ellos la limitación o no de la reelección presidencial el alcalde de La Paz Iván Arias dijo de que el pueblo ya dio su veredicto sobre el tema de reelección el 21 de febrero del 2016 en tal sentido le está pidiendo al gobierno el presidente Arce aclarar al país el alcance de esta propuesta de un referéndum por reelección sobre el tema de la reelección yo quiero recordar a ustedes colegas que hubo ya un referéndum sobre el tema de la reelección el 21 de febrero donde los bolivianos dijimos no a la reelección no entiendo que más podemos hacer todo lo que vino después fueron interpretaciones espurias de la constitución interpretaciones que no quisieron llevarnos a la confrontación y que al final de cuentas los promotores terminen escapando en un avión ya está claro el veredicto del país no quiere reelección quizás lo que está faltando es decir que nunca más ya sea continuo o discontinuo un líder pueda postular nunca más dos veces y finito y no es que pase un tiempito y después me vuelvo a presentar pero yo creo que está muy clara que lo que dice la constitución dos elecciones continuas o discontinuas el 21F le dijo no no a la reelección no hay mucho más que consultar si quieren aclararlo ratificarlo lo pueden hacer pero ya hay una respuesta con relación a ese interno no sé qué otra pregunta quizás si vale la pena ponerle una cuestión una cuestióncita más que puede ser que nunca más después de dos de dos elecciones nunca más o si de repente están planteando también que una elección y nunca más si la intención que haya una elección que fulano de tal está un periodo y no puede haberse elección nunca más ese es otro sentido y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo gracias por acompañarnos y serás de un próximo vídeo con más noticias de Bolivia